Vamos a mirar esto que nos han pedido para acabar este compacto para toda la banda que ya nos acompaña. ¡Vamos a mirar! Vamos a complacernos a la mujer prohibida, sí señor, para enxapelar Josué, para su tía claro que sí, su tía, mira, que ya nos acompaña. ¡Todo mundo va! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!